Hola, mi nombre es Edna Mariño y estoy muy feliz de pertenecer a la familia X Torres. Gracias a ellos he tomado varios cursos y he aprendido muchísimo. No solo nos dan estrategias, tácticas, técnicas sobre cómo vender en varias plataformas, sino que nos enseñan mucho sobre mentalidad, nos acompañan en todo el proceso y son realmente una familia muy muy unida. Yo actualmente estoy vendiendo principalmente en la plataforma de Mercado Libre y en el momento, al día de hoy, estoy teniendo 316 ventas con un monto facturado de 108 mil pesos. Esto pues la verdad no ha sido nada fácil, ha sido bastante trabajo, pero es algo que vale la pena y hay que disfrutar todo el proceso, no solo es esperar un resultado, una meta, el chiste es hacer las cosas que nos gustan, disfrutar todo el proceso, aprender, siempre se aprende, tomar las cuestiones malas como retos, mejorarlos y que las siguientes ocasiones no vuelvan a suceder. Es algo que uno siempre debe de estar haciendo y pues si uno se lo propone es posible. Así que los invito a que se unan a la familia X y que al igual que yo, logren todas sus metas.